En el departamento de Artigas, Bella Unión y Calpica, Mones Quintela, son las localidades que resultaron más afectadas por la crecida del río Uruguay. Según lo informado desde el municipio de Bella Unión, el nivel del río Uruguay es de 8 metros con 60 centímetros, casi 2 metros por encima de la cota de seguridad que está establecida en 6 metros con 30 centímetros. En esa ciudad hay más de 70 evacuados. En Salto hay 117 familias desplazadas, de las cuales 35 están evacuadas y 82 auto evacuadas. La altura del río Uruguay frente al puerto de Salto a esta hora supera los 13 metros con 25 centímetros. Los evacuados se encuentran alojados en el Parque Arriague, en la Capilla Santa Filomena y en el ex local de Erza. El comité visita la zona afectada y alerta a los pobladores a realizar evacuaciones tempranas, mientras habilita nuevos centros para ubicar a los damnificados ante la posibilidad certera de nuevos incrementos en los niveles del río. Este fin de semana subirá hasta 14 metros con 50 frente al puerto salteño y eso implica un aumento de los desplazamientos. En su página web, la Intendencia recomendó, encalecidamente, abstenerse a bañarse en el río y de realizar cualquier tipo de deporte acuático, dada la situación de alto riesgo que presenta.